Y ahora nos vamos hasta el sector de Solanda, al sur de Quito. Ahí los moradores solicitan a las autoridades competentes la reparación de los adoquines de uno de los pasajes de la zona. La comunidad asegura que hace dos meses solicitan insistentemente el arreglo. El problema habría iniciado hace aproximadamente dos meses con una fuga de agua en el pasaje Ambukí. Según comentaron los habitantes, luego de varias peticiones, la tubería fue reparada. Sin embargo, los adoquines no se volvieron a colocar. Nunca vinieron a arreglar los adoquines. Se ha llamado mil veces y no viene. Un grupo de trabajadores vinieron y pusieron la tubería después de mucho tiempo de estar yéndose el agua y lo dejaron así para que otro grupo de trabajadores termine poniendo el adoquín, pero no han venido meses hace. Uno de los moradores más afectados por el daño mencionó que debido a la falta de atención, decidió arreglar parte de la vía para poder ingresar a su casa. Se tuvo que contratar personas ajenas al municipio para que arreglen esta parte de aquí. Lo dejaron ahí, que no hay presupuesto y ya lleva unos tres meses esto así, o sea, no es recién. Además, algunos de los adoquines obstaculizan parte de la vereda, por lo que los peatones deben caminar en una vía destruida. Es bien peligroso esto, siempre hay que pasar así saltando. Imagínense, eso se puede volver a romper la tubería con el peso de los vehículos. Las solicitudes del arreglo inmediato de este pasaje, que colinda con las avenidas Cardenal de la Torre y Solanda, en el sur de Quito. Informó Sofía Vintimilla.